que tal amigos, nosotros somos los titanes y hoy andamos de traje, hoy andamos guapetones porque nos acaban de llegar estas bellas y excelentes joyas, los nuevos Mercurial en un color llamativo o sea azul como mis ojos, preciosos, preciosos, chulos, el día de hoy les traemos estas dos presentaciones una versión futbol once, futbol soccer, ya saben para aquellos que juegan en pastito así como el vecino en polanco, en santa fe, me invitan a jugar con pachuca, con pumas y para aquellos que son más warriors, más guerreros así como su servilleta, les traemos la versión ruda la versión callejera, la versión futbol 7, para que le den con todo, aquellos que somos acá más de hecho vives debajo de un puente, exacto, yo vivo debajo de un puente, no, yo soy warrior cracks son para ti, son estos los que queremos por favor cómprenlos es más, golpean solos entonces cracks, en este video vamos a hacer dos diferentes tipos de regates uno para TF, que es para fútbol calle, para fútbol rápido y FG para pasto normal, para fútbol soccer entonces cracks, de esto se va a tratar este video épico así que espero ya vayan preparando su botón de like porque este video se viene bastante impresionante y sin más por agregar, empecemos con los regates bueno amigos, vamos con el primer regate el cual se va a realizar hacia adelante de la media cancha y por la banda izquierda para los que son derechos si tú eres zurdo, se va a realizar en la banda derecha recuerda que los pasos que voy a mencionar son para las personas que manejan el balón con la pierna derecha pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de forma contraria un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda como les dije anteriormente vamos a estar colocados en la banda casi pegados por la línea y el rival lo vamos a tener enfrente de nosotros como se muestra en la pantalla una vez teniendo los siguientes pasos vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante que en mi caso es la pierna izquierda dirigiéndonos hacia atrás o sea como si fuéramos hacia la defensa para que el rival se vaya con nosotros una vez haciendo esto el rival se irá con nosotros y pensará que nos echaremos hacia atrás y que ya no tendremos salida que ya no haremos ningún movimiento pero no, no, no lo sorprenderemos dándole un toque con el talón o tacón de nuestra pierna dominante que en mi caso es la pierna derecha hacia el otro lado o sea hacia el lado de la portería del rival pero ojo chicos al momento de dar este toque daremos una vuelta de 360 grados en dirección hacia la línea de la banda o como si le fuéramos dar la espalda al rival como se muestra en pantalla combinaremos estos pasos anteriormente mencionados y así tendremos una jugada perspicaz diferente, inigualable que harás en tus partidos sí o sí y saldrás como todo un campeón el tip o consejo que te doy es que yo sé que esta jugada se te va a hacer muy rara pero crack recuerda que las jugadas raras son las que más caen los rivales u oponentes así que no te desesperes tú tranquilito y si quieres primero prácticala en tu casa y ya después prácticala en partidos pero que no sean tan importantes para que así no la riegues y tu equipo no te regañe así que ponle mucha calma y recuerda que la práctica hace al maestro ¡Muy bien queridos! vamos con el segundo movimiento vamos a comenzar realizando una especie como de bicicleta hacia adentro con nuestra pierna no dominante en este caso vamos a hacerla un poquito en forma diagonal hacia nuestro lado dominante entonces hacemos esa tipo bicicleta y con la pierna con el pie que se queda en la parte de atrás vamos a darle un pequeño toque al balón hacia adelante algo así de tal forma que el balón pase por un costado de la pierna que ya hizo la bicicleta lo siguiente que vamos a hacer es regresar el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante antes de que se nos escape el mismo lo regresamos justamente por el mismo lugar en donde avanzó una vez que el balón regresó vamos a dar una media vuelta y con la misma suela del pie dominante vamos a moverlo hacia el lado contrario en donde habíamos salido en un principio que había sido como un poco en diagonal hacia nuestro lado fuerte ahora lo vamos a hacer hacia el lado contrario saliendo a máxima velocidad rompiéndole la espalda al rival porque habremos jugado ahora sí que con ambos lados salimos hacia uno y de repente cambiamos hacia otro lado eso lo va a dejar totalmente loco y podemos llevárnoslo de una manera espectacular un tip que te doy para que este skill lo domines al 100 y se vea bastante loco a la hora de aplicarlo en los partidos es que cuando hagas esa especie de giro después de haber regresado el balón trata de practicarlo bastante bien para que te encuentres el balón en el momento ideal porque hay veces que te tardas un poquito en girar y el balón ya pasó o al revés giras demasiado rápido y aún todavía no llega el balón el chiste es encontrar un momento idóneo para que puedas pisar de manera correcta el balón y puedas dar ese jalón hacia el lado contrario de manera exitosa y te lleves al rival sin ninguna dificultad no llega no llega las veces salta el bue a la tarde del mar no llega Y bueno amigos míos, espero les haya gustado Espero les haya servido este video Y por favor comenten aquí en la parte de abajo ¿Qué clase de fútbol juega? ¿Qué tipo de fútbol? ¿Fútbol 11? ¿Fútbol rápido? ¿Fútbol calle? Cualquier tipo de fútbol, comentenlo acá abajo Para que podamos hacer más regates especiales Para cada tipo de fútbol ¿Y si yo juego fútbol de playa cuenta? También cuenta crack, de hecho Estamos ahí implementando una cancha de fútbol playa Ahí está la arena, si te fijas Ahí están los camiones ¿Bien cracks? Sí, sigue trabajando Ahí está, sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Y el salvavidas El salvavidas también, sí exactamente Ahí tenemos también tiburones, vamos a tener de Asia No sé si hay tiburones en Asia, pero también vamos a tener de allá Estoy de acuerdo, voy a darme un chapuzón Perfecto Sí cracks, también fútbol playa tenemos Y bueno cracks, recuerden suscribirse Para que no se pierdan ningún video activando la poderosa La campanita, porque recuerden que subimos videos Todos los martes y viernes Para que estén bien al tiro Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Bye Bye